La Guardia Civil ha detenido a un joven en Pilar de la Horadada como presunto autor de una agresión sexual con acceso carnal que sufrió hace más de un año una adolescente británica cuando tenía 16 años y se encontraba de vacaciones con su familia en España. Los hechos ocurrieron en 2022 en las proximidades de una conocida zona de ocio de Pilar de la Horadada. La víctima, que carecía de información del presunto agresor, denunció los hechos ante la Guardia Civil. Los agentes identificaron al presunto agresor, un individuo de 22 años con antecedentes por delitos contra el patrimonio, sin empleo conocido y sin domicilio fijo.